En este momento, se da inicio al sistema electrónico de asistencia. Mientras tanto, procedemos con el desahogo de los trabajos para esta sesión. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso de las actas de las sesiones celebradas los días 28 de febrero y 1 de marzo del año en curso. Tercero, correspondencia recibida y enviada. Cuarto, turno de las iniciativas y demás documentos. Quinto, lectura, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes que presentan las comisiones de salud, de igualdad, de la Junta de Coordinación Política y de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. Sexto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo. De la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Diputada Leticia Ortega Maínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Séptimo, asuntos generales. Primero, de la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Y de la diputada Marisela Torres Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Antes de continuar con el desahogo de la sesión y con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al primer secretario diputado Jesús Vigarreal Macías, nos informe el resultado del registro del sistema electrónico de asistencia. Con gusto, diputada presidenta. Sugiero a los diputados y diputados que por favor confirmen la asistencia en su pantalla. Informo a la diputada presidenta que ha solicitado que justifique su inasistencia la diputada Laura Mónica Marín Franco, así como la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, que comunicaron con la debida oportunidad a esta secretaría la imposibilidad de asistir a la presente sesión. Confirmar asistencia. Gracias. Informo a la presidencia que se han registrado 25 diputados y diputadas de esta legislatura. Gracias, diputado secretario. Por tanto, se declara la existencia del quórum para la sesión del día 7 de marzo de 2017, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema electrónico incorporado en cada una de las curules. De lo contrario, su voto no quedará registrado. Solicito al secretario diputado Pedro Torres tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del orden del día leído por la diputada presidenta a favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo que he registrado de forma electrónica. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Diputado Ortega ya votó. Gracias. Informo a la presidencia que se han manifestado 28 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones del contenido del orden del día para la sesión. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. Solicito al primer secretario diputado Jesús Villarreal Macías verifique si existe alguna objeción respecto del contenido de las actas de las sesiones celebradas el día 28 de febrero y primero de marzo del año en curso, las cuales con toda oportunidad fueron distribuidas a las y los legisladores y en caso de no haber objeción, se proceda a la votación. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 28 de febrero del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente a favor de manifestarlo. Informo a la presidencia que ninguno de las y los legisladores se ha manifestado alguna objeción en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, pregunto a las y los diputados respecto al contenido del acta de la sesión 28 de febrero del año en curso, favor de expresar su voto presionando el botón de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 27 votos a favor, dos no registrados, de los 29 diputados presentes. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la sesión del día 28 de febrero del año en curso. Continúe, diputado secretario. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión del día primero de marzo del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente a favor de manifestarlo. Informo a la presidencia que no hay objeción alguna por parte de los diputados presentes. En consecuencia de lo anterior, pregunto a los diputados y diputadas presentes respecto al contenido del acta de la sesión celebrada el primero de marzo del año en curso, favor de expresar su voto presionando el botón de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado veintinueve votos a favor, dos no registrados de treinta y un diputados presentes. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la sesión celebrada el día primero de marzo del año en curso. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito al diputado secretario Pedro Torres, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Informo a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Siendo así, le solicito, le sirva a otorgar el trámite que corresponda. A continuación, solicito al secretario diputado Jesús Vigarreal Macías, pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados si todos han tenido conocimiento de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Informo a la presidencia que se han manifestado por unanimidad las y los legisladores. Gracias, diputado secretario. Esta presidencia ratifica las iniciativas de los turnos enlistados. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Malax Echeverría para que en representación de la Comisión de Salud presente el dictamen que ha preparado. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso. La Comisión de Salud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como por los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. Uno, con fecha 25 de enero de 2017, la diputada Mónica Marín Franco presentó iniciativa por medio de la cual propone exhortar al titular de la Procuraduría General de la República y al Fiscal General del Estado, a efecto de que inicien o continúen con las investigaciones correspondientes por las declaraciones del Secretario de Salud del Estado. Uno, respecto a la administración de medicamentos o soluciones en el tratamiento contra el cáncer. Dos, la presidencia del H-Congreso del Estado con fecha 25 de enero del 2017 y en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción décima tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión de Dictamen Legislativo la iniciativa de mérito a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. De conformidad con el artículo 75, fracción décima séptima de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorizar la dispensa de la lectura de antecedentes y consideraciones del documento y sin serte íntegro al diario de los debates de la sesión y pasar directamente al resolutivo. Gracias, Presidente. Acuerdo único. La 65ª Legislatura del Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua con el fin de que informe a esta honorable Asamblea. Primero. El Estado que guarda la denuncia presentada en octubre del año 2012 derivada de los hechos ocurridos en el Centro de Cancerología de la Ciudad de Chihuahua, donde se detectaron fármacos falsos para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, así como las gestiones, promociones y pruebas que subsecuentemente se hayan aportado para que el asunto tenga una verdadera y eficaz tramitación. Segundo. Las acciones instrumentadas para concretar y definir los actos y omisiones que ameriten la aplicación de las responsabilidades penales y administrativas que se hayan conformado desde la adquisición, administración y suministro de medicamentos o soluciones que incumplen con las especificaciones químicas para el tratamiento contra el cáncer en el Centro de Cancerología de esta Ciudad. Tercero. Si cuenta con nuevos elementos derivados de la revisión documental en torno a los hechos en cuestión y de ser así, si presentaron todos los señalamientos correspondientes ante las autoridades competentes para que se proceda conforme a derecho. Económico. Aprobado que sea, turnes a la Secretaría para que elabore el acuerdo de los términos correspondientes. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado a los siete días del mes de marzo del dos mil diecisiete. Así lo aprobó la Comisión de Salud en la reunión de fecha primero de marzo del dos mil diecisiete. Integrantes. Diputada Rocío Grisel Sáez Ramírez, presidenta. Diputado Gabriel Ángel García Cantú, vocal. Diputada Maribel Hernández Martínez, vocal. Diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera, vocal. Y el de la voz, diputado Francisco Javier Malactechevarría González, secretario. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito al secretario diputado Jesús Villarreal Macías, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. Respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto presionando el botón de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación. Conmigo a las y los diputados que realicen la votación. Conmigo a las y los diputados que realicen la votación. Se cierra el sistema de voto electrónico, por favor. Informo a la presidencia que se han manifestado 30 votos a favor, uno no registrado, de los 31 diputados presentes. Se apruebe el dictamen, tanto en lo general como en lo particular. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Marta Rea y Pérez, para que en representación de la Comisión de Igualdad y la Junta de Coordinación Política, presente al pleno el dictamen que ha preparado. La Junta de Coordinación Política y la Comisión de Igualdad y el H. Congreso del Estado presente. La Junta de Coordinación Política y la Comisión de Igualdad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, fracciones 19, 87 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, someten a la consideración del pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. Número uno, el 13 de mayo del año 2008, los y las diputadas integrantes de la 62ª legislatura aprobaron el Decreto 239, diagonal 08, segundo PQ, mediante el cual se creó un concurso que tiene por objeto otorgar un reconocimiento denominado chihuahuense destacada para todas aquellas mujeres que con sus actividades hayan llevado en alto el nombre del Estado en los siguientes categorías vigentes a la fecha. A. El reconocimiento a Aurora Reyes será otorgado a aquellas mujeres chihuahuenses que tengan una trayectoria destacada en cualquiera de las disciplinas artísticas, tanto pintura, danza, teatro, canto, entre otras. B. El reconocimiento Guadalupe Sánchez de Arisa será otorgada a las mujeres chihuahuenses que se hayan discutido en las obras asistenciales y trabajo a favor de la comunidad. C. El reconocimiento María Esther Orozco Orozco se concederá a mujeres chihuahuenses que se hayan destacado en el campo científico. D. El reconocimiento María Edmé Álvarez se otorgará a las mujeres chihuahuenses que hayan distinguido en la letra y la literatura. E. El reconocimiento Berta Chiu Núñez se entregará a las mujeres chihuahuenses que tengan una trayectoria destacada en la disciplina deportiva. Y el reconocimiento Diana Álvarez Ramírez se entregará a las mujeres chihuahuenses que hayan destacado por su lucha feminista a favor de los derechos humanos de las mujeres. D. Con fecha 8 de diciembre de 2016, la Comisión de Igualdad de esta 65ª legislatura y el entonces Instituto Chihuahuense de la Mujer del Gobierno del Estado, a fin de cumplir con ordenado por el decreto al mérito, se iniciarán las reuniones de trabajo en las cuales se planteó y definió la estructura del evento chihuahuenses destacada. En este contexto, se tuvo a bien presentar un cronograma de actividades con fechas tentativas en las que se llevarían a cabo el evento, la presentación a los medios de comunicación, así como otros pormenores propios de un evento de esta naturaleza y trascendencia. 3. Después de someter a aprobación las fechas probables del evento, se acordó que la presentación a los medios de comunicación se realizaría el día 14 de diciembre del año 2016, con el objeto de dar a conocer, a través de los principales medios de comunicación, en coordinación con el Gobierno del Estado, por conducto del entonces Instituto Chihuahuense de la Mujer, las bases de la convocatoria, así como el periodo de inscripción, iniciando el día 15 de enero del año 2017, cerrándose el plazo para recibir postulados el día 15 de febrero del año 2017, debiendo ser entregadas las propuestas en las oficinas del Instituto Chihuahuense de la Mujer o en las oficinas de esta institución ubicada en los municipios de Parral, Nuevas Casas Grandes, Juárez, Cril y Bocoinas, así como en la Oficina de Relaciones Públicas del H. Congreso del Estado, de lunes a viernes, en un horario de 9 a 15 horas. Conforme a lo acordado, con anterioridad, la sesión solemne se realizará el día 22 de marzo del año 2017, a las 10 horas, en el recinto oficial del Poder Legislativo, fecha que fue elegida en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer. Cuatro. En este tenor se llevó a cabo el diseño de la convocatoria del concurso para distribuirla en los estados, en el estado. Así mismo se publicó en el portal de la página del H. Congreso del Estado, la célula de inscripción y el aviso de privacidad, las cuales debían ser debidamente suscritas con las candidatas que participarían. Los diputados integrantes de la Comisión de Igualdad, así como el entonces Instituto Chihuahuense de la Mujer, iniciaron una interesante campaña en los medios de comunicación, apoyándose en diversas instancias gubernamentales, de igual forma con el soporte del área de comunicación social del H. Congreso del Estado, para dar difusión y promoción al evento entre la sociedad chihuahuense. En virtud de lo establecido en el Decreto 239, diagonal 08, segundo PQ, la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Igualdad formulan las siguientes consideraciones. Uno. Esta representación popular es competente para conocer y resolver sobre el proceso de referencia de conformidad con los dispuestos en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, 66, fracción 19, 87 y 88, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Número dos. Una vez cerrada la etapa de inscripción de la convocatoria, se conformó un jurado calificador integrado por una o un especialista en cada una de las categorías que contempla la convocatoria. Lo anterior con el objeto de llevar a cabo un análisis y evaluación de las candidatas que participan en la convocatoria. Tres. La fecha 16 de febrero del 2017 se entregará a las y los integrantes del jurado. Calificador una total de veinticuatro expedientes correspondientes a igual número de candidatas inscritas en el siguiente orden. Tres participantes en la categoría Aurora Reyes. Siete participantes en la categoría Guadalupe Sánchez de Araiza. Dos participantes en la categoría de María Esther Orozco. Dos participantes en la categoría María Esme Álvarez. Siete participantes en la categoría Berta Chío Núñez. Y tres participantes en la categoría Diana Álvarez Ramírez. En este contexto se exhortó a quienes integraban el jurado calificador a elegir a la candidata finalista con base a los siguientes criterios de selección. Número uno, evidencias. Es necesario tomar en cuenta principalmente aquellos datos curriculares que se encuentran, que encuentren soporte en evidencias. Dos, impacto a la comunidad. Es recomendable que las acciones realizadas hayan tenido o tengan un impacto positivo en la comunidad, debiendo valorar que dicho impacto incluya número de beneficiados o, en su caso, de personas que tienen o han tenido acceso al desempeño artístico de la candidata. Condiciones individuales. Deberán tomarse en cuenta las condiciones personales para el desarrollo de la actividad. Apoyados institucionales o falta de los mismos. Obstáculos a sortear para el desempeño de la actividad. Tiempo destinado a la preparación de los participantes para el desarrollo de su actividad. Gestiones realizadas por la candidata, etcétera. Cuatro, reconocimiento de la entidad. Que sus aportaciones hayan trascendido de tal forma que hayan abordado al reconocimiento de nuestra entidad a nivel nacional y o internacional. Cuarto, con fecha 23 de febrero del año 2017, quienes integraron el jurado calificador tuvieron a bien hacer la devolución de cada una de las expedientes que se les entregó a fin de que se evaluaran las propuestas y presentaran la propuesta finalista. El electa para cada categoría, resultando ganadoras las siguientes participantes. A. El reconocimiento a Aurora Reyes, otorgado a aquella mujer chihuahuense que tenga una trayectoria destacada en la disciplina artística, será para la ciudadana Sagrario Silva Vélez, coreógrafa, actriz, bailarina, maestra, guionista, promotora y activa de la comunidad artística del estado de Chihuahua. Cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la escena cultural y social. Ha participado en diversos montajes de arte en el área de danza, de danza contemporánea, teatro, performance, cine, lectura, lecturas de atril. Asimismo, es fundadora y directora del grupo de danza y teatro Nelly Campovello y ASP, fundada en 1994. También es fundadora, maestra, coreógrafa y tallerista de la Casa de la Cultura Arturo Norte García, de Ciudad Aldama. Además de cantar, de contar con una certificación por la Royal Academy Dance. Grado 6, Result Farm Mentor, de Londres, Reino Unido, en marzo del año 2011. B. El reconocimiento a Guadalupe Sánchez de Araiza, otorgada a la mujer chihuahuense que se haya distinguido en el campo del trabajo social y de otras asistenciales, se entregará a la C, o la ciudadana, María del Mercedes Fernández González, quien ha desempeñado tareas de promoción y difusión de los derechos humanos para prevenir la discriminación, participando de manera independiente como corresponsal de la revista Pasillos y SEM, y Camerinos, publicación de diversidad sexual en la ciudad de Toluca, Estado de México, así como en la Jornada de Oriente de la Ciudad de Puebla, participante en el octavo encuentro de la Organización de la Sociedad Civil de la Fundación de Empresariado Chihuahuense, además de fungir como presidenta del Centro Humanístico para la Integración Social de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas en México. Además, es consejera estatal del Observatorio Institucional y Ciudadano para la Defensa y Promoción de los Derechos Políticos de las Mujeres del Estado de Chihuahua, participante y ponente en diversos foros, talleres y mesas de diálogo. Asimismo, se desempeña como coordinadora general del programa SUMAR te lleva al cine. Circuito de Cine Callejero con Perspectiva de Género y Derechos Humanos Impactando a más de 25 mil niñas, niños y personas adultas mayores, difundiendo un mensaje de paz e inclusión. C. El reconocimiento Mariestero Orozco Orozco se otorga a la mujer chihuahuense que se haya destacado en el campo científico. Se entregará a la ciudadana Amanda Carrillo Castillo, egresada de la Licenciatura de Ciencias Químicas con acentuación en Química Analítica de la Universidad Autónoma de Coahuila. Además, cuenta con un doctorado de Ciencia y Tecnología de los Materiales y un postdoctorado en la Universidad de Texas en Dallas en conjunto con el Centro de Investigación de Materiales Avanzados. CIMABI, Unidad Monterrey en el área de Electrónica Flexible en el año 2010 y 2012. La doctora ha participado en congresos nacionales e internacionales de alto prestigio, desempeñándose como investigadora receptora de estancias postdoctorales, forma parte del registro de CONACYT de evaluación acreditada RCEA, llevado a cabo en la dirección de tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Además de desempeñarse como profesora de tiempo completo con reconocimiento de perfil deseable por la Subsecretaría de Educación Superior PROMEC México. Asimismo, la doctora tiene publicaciones en revistas y revisora científica de alto prestigio indexadas al JCR y al ISI web o Noel Welch. Además, fue distinguida con el premio al mejor trabajo en modalidad de póster dentro del 2011 MRS Spring Milling en mes de abril del 2011 en San Francisco, California, Estados Unidos. Su trayectoria le ha valido para ser meritoria del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1, generando un número importante de productos propios de su carrera científica. De el reconocimiento María Edme Álvarez, que se otorga a la mujer chihuahuense que haya destacado en las letras y la literatura, a la C. Flora Isela Chacón Flores, egresada de la licenciatura en letras españolas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, desde hace 12 años se ha dedicado al periodismo que ha ejercido en medios de comunicación escritos, digitales y radiofónicos. Además, ha incursionado en la literatura, en la fotografía y en la música, participando en espectáculos literarios musicales hasta un sinfín de lecturas, talleres y cursos. Entre algunas de obras destacadas, si te cuento, ganador de la convocatoria del premio publicaciones del Instituto Chihuahuense de la Cultura en el año 2005, Cascada de Palabras, Antología, Poesía del Caos, volumen 5 en el año 2011, Por Silaluna, publicado en el programa editorial del Gobierno del Estado en el año 2011, y Mujeres Poetas por la Paz, Antología, derivada del 25º Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en el País de las Nubes en el año 2016. Además de lo anterior, es una entusiasta y comprometida promotora cultural. E. El reconocimiento Berta Chiu Núñez se entrega a la mujer chihuahuense que tenga una trayectoria destacada en la disciplina deportiva y se otorga a la C. Ciudadana Ana Isabel Márquez Castillo, quien desde joven se ha destacado por participar en eventos deportivos, lo cual lo ha llevado a ser la única mujer en todo el estado de Chihuahua en tener en su haber 11 Ironman, o Ironman, no sé cómo se llamará, dirá, en seis medios Ironman 70.3, 18 maratones, 16 medios maratones, cinco triatlones olímpicos y un sinfín de carreras pedestres de 10 kilómetros, así como en competencias de natación y ciclismo. Gracias a su constancia, actualmente es la número uno de México en su categoría dentro del triatlón, lo cual le ha permitido ser seleccionada nacional para el campeonato mundial de dicha especialidad y realizarse en Rotterdam, Holanda, Países Bajos, del 14 al 17 de septiembre de este año. F. El reconocimiento Diana Álvarez Ramírez, que se entrega a la mujer que se haya destacado por su lucha feminista en favor de los derechos humanos de las mujeres, será otorgado a la C. Siria Leticia Solís Solís, defensora de los derechos humanos y de las mujeres en el caso de violencia de género, desempeñándose como gestora de servicios médicos para personas enfermas de su comunidad, promotora de marcha y protestas pacíficas en defensa de los derechos de la mujer y en contra de la discriminación de profesión trabajadora social. Se ha combinado en actividades sociales como la participante política, fue regidora seccional, funcionaria del registro civil, estudiante en un diplomado sobre género y derechos humanos, así como de diversos estudios de autocuidado, acompañamiento psicosocial y de capacitaciones que imparte el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CE-DE-HM, organización a la cual pertenece. Por las consideraciones anteriormente expresadas la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Igualdad, con fundamento en los artículos 57, 58 de la Constitución Política de los Estados 66, fracción 19, 87 y 88 y demás aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, nos permitimos proponer ante esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto, artículo único, la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, otorga el reconocimiento chihuahuense destacada dos mil diecisiete en sus distintas áreas a las siguientes ciudadanas. A, el reconocimiento Aurora Reyes se le otorga a la CES Agrario Silva Vélez por haberse distinguido como coreógrafa, actriz, bailarina, maestra, guionista, promotora activa de la comunidad artística del Estado de Chihuahua. B, el reconocimiento Guadalupe Sánchez de Araiza se le otorga a la CES María de Mercedes Fernández González, quien se ha distinguido en el campo de las obras asistenciales y el trabajo a favor de la comunidad. C, el reconocimiento María Esther Orozco Orozco se le otorga a la ciudadana doctora Amanda Carrillo Castillo destacarse destacándose en el campo científico. D, el reconocimiento María Guedme Álvarez se le otorga a la ciudadana Flora Isela Chacón Flores por haberse destacado en las letras y la literatura. Y, el reconocimiento a Berta Chihu Hernán Núñez, perdón, se le otorga a la ciudadana Ana Isabel Márquez Castillo por distinguirse con una trayectoria destacada en las disciplinas deportivas. Y, el reconocimiento de Diana Álvarez Ramírez se le otorga a la ciudadana Siria Leticia Solís, promotora y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Transitorio único, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico, aprobado que sea, turnese a la secretaría a efectos de que elabore la minuta de decreto en los términos que corresponda, dado en el salón de las sesiones de Palacio Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los siete días del mes de marzo de dos mil diecisiete. Es todo, señora presidenta. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito al diputado secretario Pedro Torres tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. Respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en la pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. Favor de emitir su voto, diputados y diputadas. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Se cierra el sistema de voto electrónico. Solicito al secretario diputado Pedro Torres informe el resultado de la votación. Informo a la presidencia que se han manifestado veintiocho votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. Trenos registrados de los treinta y un diputados presentes. Gracias diputado. Se aprueba el dictamen, tanto en lo general como en lo particular. Damos la bienvenida a esta sesión a los alumnos del Tecnológico de Monterrey, Campo Chihuahua, en vinculación con la red de participación ciudadana y que vienen acompañados de la licenciada Hortensia Ortiz Madrid. Bienvenidos. A continuación, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Alberto Valenciano García para que en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública presente el dictamen que ha preparado. Buenas tardes. Con su permiso, diputada presidenta, H. Congreso del Estado. La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública con fundamento en el artículo ochenta y ocho de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Artículo ochenta del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, ambos del Estado de Chihuahua, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen. Diputada presidenta, de conformidad con el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura de los antecedentes y sus consideraciones del presente dictamen y leer únicamente un resumen y el acuerdo tomado por esta comisión respecto a la iniciativa número trecientos cuarenta y nueve presentada por el municipio de San Francisco del Oro, en el entendido que el contenido completo del dictamen se insertará en el diario de los debates de esta sesión. Gracias. Con fecha treinta y uno de enero del año en curso, le fue turnada a esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública en el oficio número cero dos diagonal dos mil diecisiete, presentado por el municipio de San Francisco del Oro, por medio de la cual solicita a la Comisión de Gasto y Financiamiento se apruebe destinar el setenta y cinco por ciento de los ingresos provenientes de impuestos estatales, impuestos especiales sobre producción y servicios, gasolina y diésel, al treinta y setenta por ciento respectivamente a gasto corriente. Lo anterior para su análisis, discusión y en su caso, aprobación. La estimación, la estimación anual de ingresos del municipio de San Francisco del Oro para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete por concepto de impuestos estatales, especial sobre producción y servicios, gasolina y diésel, al treinta y al setenta por ciento es por tres millones ciento sesenta y siete mil pesos, seiscientos cincuenta y cuatro mil cuarenta pesos, ciento setenta y cinco mil ochocientos seis pesos y cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos pesos respectivamente. En la ley de ingresos de cada uno de los sesenta y siete municipios del estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, quedó establecida en el párrafo segundo del apartado de participaciones, el destino específico al que se sujetan las participaciones derivadas del fondo adicional, de conformidad a lo establecido en el artículo trescientos diecisiete del código fiscal para el estado de Chihuahua y en su caso, su excepción. Por lo que se refiere a los impuestos especial sobre producción y servicios, así como de gasolina y diésel, al treinta y setenta por ciento son clasificados en el rubro específico de participaciones federales. Es así que con fundamento en el artículo dos, fracción decimonovena de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, se considera como ingresos de libre disposición a los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que en su caso reciban del fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas en los términos del artículo diecinueve de la ley federal del presupuesto y responsabilidad hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. En consecuencia, la fracción decimoséptima del citado artículo establece que el gasto no etiquetado serán las erogaciones que realicen las entidades federativas y los municipios con cargo a sus ingresos de libre disposición y financiamientos. En el caso de los municipios, excluye el gasto que realicen con recursos de la entidad federativa con un destino específico. Concluyendo, esta comisión considera que la iniciativa que fue presentada se encuentra fuera del ámbito de competencia del H Congreso del Estado, por lo tanto se acordó que el presidente de la Comisión de Respuesta mediante oficio, por lo que con fundamento en los artículos 87, 95, 96, fracción tercera y demás relativos a la ley orgánica del Poder Legislativo, artículo 80 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, todos del Estado de Chihuahua, se somete a consideración de esta asamblea, de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo único. Ha quedado sin materia la iniciativa número 349 por los motivos de hecho y consideraciones de derechos vertidas en el presente dictamen, por lo que se ordena su archivo como asunto totalmente concluido. económico. Ha aprobado que sea turnes a la Secretaría para que haga las anotaciones a que hubiera lugar, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los siete días del mes de marzo del año 2017. Así lo aprobó la Comisión de Programación y Presupuesto y Hacienda Pública en reunión de fecha 13 de febrero del 2017. Firman sus integrantes, diputada Adriana Fuentes Telles, diputado Rubén Aguilar, diputado Jorge Carlos Soto, diputado Miguel Vallejo y el de la Voces Cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito al diputado Jesús Viguerrán Macías tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Diputadas y diputados, por favor, emitan su voto a efecto de que quede registrado en el sistema de votación electrónico. Se cierra el sistema de voto electrónico. Solicito al segundo secretario diputado Jesús Viguerrán Macías informe de la votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 28 votos a favor, 3 no registrados, de los 31 diputados presentes. Gracias, diputado. Se aprueba el dictamen, tanto en lo general como en lo particular. Le solicito a las secretarías, preparen las minutas correspondientes y las envíen a las instancias competentes. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en participar, en presentar una iniciativa, la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, la diputada Leticia Ortega Maynes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena y la de la Voz. En primer término, tiene el uso de la palabra la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Con su permiso, diputada presidenta. Los suscritos, Marta Rey Pérez, René Frías Bencomo y María Antonieta Mendoza Mendoza, en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos 57 y 167, fracción primera y 168 de la Ley Orgánica que nos rige en el marco del Día Internacional de la Mujer, nos permitimos proponer en esta soberanía la presente iniciativa con carácter de decreto, con el propósito de reformar la Ley Estatal de Salud en materia de protección a la salud de la mujer. Lo anterior, en base a la siguiente exposición de motivos. Diputada presidenta, con fundamento en el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, le solicito me permita presentar ante este Honorable Congreso un resumen de la exposición de motivos de la presente iniciativa, y que el cuerpo de la misma se incorpore íntegro en el diario de los debates. Adelante. Gracias. Este próximo día, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, celebrado por primera vez por la Organización de las Naciones Unidas hace 42 años, significando la oportunidad de promover mayores esfuerzos hacia la igualdad de género, ya el empoderamiento de todas las niñas y las mujeres en el mundo. En el marco de esta memorable fecha, el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, felicita a las mujeres de Chihuahua por su lucha cotidiana en beneficio de la sociedad. A través de esta propuesta legislativa, hace un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones institucionales en favor de la salud de las mujeres chihuahuenses. Establecido como uno de los derechos humanos fundamentales en el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, el derecho a la salud debe ser garantizado por el Estado mexicano. Y en el caso de las mujeres, este derecho se potencializa cuando estas se ven afectadas por situaciones de salud que ponen en riesgo su vida. Cuando el gobierno abandona su obligación de proteger con calidad la salud de una mujer, trastoca por omisión el equilibrio del núcleo social por excelencia, que es la familia. Atentos a garantizar el derecho a la salud de la mujer, los países miembros de la ONU, a través de la declaración del Milenio de las Naciones Unidas, se propusieron alcanzar para el año 2015 ocho objetivos cruciales para el desarrollo de la humanidad. Dos de ellos se referían a la salud materno-infantil. Debido a las nueve políticas internacionales en septiembre del 2015, la ONU señalaba una nueva agenda en la que ahora los objetivos tienen como propósito para el año 2030 el desarrollo sostenible del mundo y en los cuales la atención a la salud de la mujer va más allá de la óptica exclusiva de la maternidad, abordada para su atención desde sus condiciones más vulnerables. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, de 1.600 millones de mujeres diagnosticadas anualmente a nivel mundial de padecer cáncer de mama o cáncer cervicouterino, el 60% de ellas mueren. En México, según el Inegi, la incidencia de tumor maligno de mama entre la población mexicana de más de 20 años es de 14.8 casos nuevos por cada 100 mil personas. Esa tasa alcanza su punto máximo al elevarse hasta 68 por cada 100 mil. En las mujeres del grupo de 60 a 65 años. A pesar de estos datos lamentables, los gobiernos han privilegiado la atención de la salud de la mujer desde la óptica de muerte materno-infantil, realizando en ello la mayor inversión de recursos y esfuerzos institucionales en este rubro. Con esta decisión, sin embargo, la atención a los problemas oncológicos de la mujer se sitúan en un segundo plano respecto a las acciones gubernamentales que puedan garantizar no sólo el derecho a la salud, sino la protección de la vida de las mujeres que se ven afectadas por este terrible mal. En el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, consideramos fundamental reorientar las acciones de las autoridades del ramo hacia la atención a la salud de la mujer desde la visión internacional, en donde la vulnerabilidad en que la sitúan los problemas oncológicos debe ser objeto de atención especial para abatir de las estadísticas más recientes que nos aporta el sistema de indicadores de género del Instituto Nacional de las Mujeres, las cuales nos señalan que hacia 2015 en Chihuahua, las muertes de mujeres por esta causa ascendieron a 29.9 por cada 100 mil de más de 25 años, superando el promedio del país y colocándonos en el primer lugar nacional de muertes de mujeres por cáncer de mama. Según información adicional obtenida por el sector salud, una mujer tarda en promedio 10 días en pedir atención médica luego de detectar una anomalía, pero esta misma mujer tarda en recibir la atención al menos unos 7 meses, tiempo durante el cual el cáncer gana terreno. La población femenina es una comunidad cuya condición biológica la ha tornado vulnerables espacios respecto a los diversos factores de riesgo que puedan generar la aparición de cáncer cervicouterino y cáncer de mama. A pesar de que en la Ley General de Salud, en su artículo 25, establece la obligación de las autoridades competentes de garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, la infraestructura hospitalaria especializada para atender a las mujeres con este tipo de padecimientos que tenemos en Chihuahua es realmente limitada, con apenas dos hospitales especializados en toda la entidad y en relación al equipamiento total estatal. De acuerdo a estos datos recientes del INEGI, apenas si se cuenta en la entidad con alrededor de 24 mastógrafos, que significa el 3.4% de los existentes en el país y que desde luego ni la infraestructura hospitalaria en materia de oncología ni la existencia de equipamiento especializado corresponden a lo necesario para abatir el lamentable primer lugar en muertes por cáncer de mama. En el país, según la norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, los servicios de salud deben de realizar el examen clínico de mamas a las mujeres desde los 25 años de edad. Esto, además de permitir la identificación de algunas anomalías, ayuda a determinar la edad de inicio de las mastografías, sobre todo en casos con antecedentes familiares. En Chihuahua, de acuerdo a los datos de los informes anuales de gobierno estatal, las instituciones de salud pública habían realizado en el 2014 y en el 2015 apenas 12 mil 420 y 13 mil 742 mastografías respectivamente, de un total de 902 mil 400 mujeres mayores de 30 años existentes en la entidad. Esto es apenas al 1.3% y al 1.5% de la población femenil, que según la norma oficial mexicana debe de ser atendida. La iniciativa que hoy presenta el grupo parlamentario del partido Nueva Alianza ante este honorable congreso del estado, plantea implementar modificaciones en el capítulo noveno de la ley estatal de salud, mediante las cuales se contempla la atención a la salud de la mujer, no enfocada al cáncer cervicoterino y al cáncer de mama, fenómenos ambos que siguen en incremento en nuestra entidad, sin que a la fecha se fortalezcan las medidas legislativas para consolidar las acciones contundentes a los tres órdenes de gobierno respecto a la prevención, control y atención del cáncer en la mujer. Y la importancia de nuestra propuesta radica en la urgente necesidad de que a través de las acciones vinculadas por medio de la ley estatal de salud, las autoridades sanitarias en Chihuahua, con apoyo de las diversas dependencias de gobierno, como es la del ramo educativo, que llega a todos los rincones de la entidad, el BIF estatal y el área de desarrollo social, que maneja miles de recursos, promuevan acciones de atención a la salud de la mujer entre la población en general y entre las mujeres en particular, pero también para fomentar las acciones de los poderes del estado a los que les resulte competencia, a fin de promover la instalación de mayor y mejor infraestructura, equipamiento y dotación de material y recursos humanos especializados para la atención de la población femenina que padece o está en riesgo de padecer uno de los problemas de salud más lacerantes y dañinos para la mujer, la familia y la sociedad chihuahuense. Por lo anterior expuesto y fundado, presentamos ante esta sexagésima quinta legislatura la siguiente iniciativa con carácter de decreto único, se reforma el párrafo primero del artículo 74 y se adiciona un segundo párrafo al mismo, se agrega además un artículo 75 bis a la ley estatal de salud para que quede como sigue. artículo 74, la protección de la salud de la mujer comprende principalmente acciones de prevención, atención y control en materia de las fracciones de la 1 a la 3 se quedan como están, se adiciona un párrafo segundo que dice para garantizar el derecho a la salud de la mujer, la secretaría dispondrá lo necesario para contar con la infraestructura suficiente, el personal especializado y el equipamiento requerido para atender las necesidades de atención y control de los padecimientos oncológicos. Además, primero, elaborará los protocolos para la prevención, detección y diagnóstico oportuno de cáncer cervicouterino y el cáncer de mama. Artículo 75, permanece igual, se adiciona un artículo 75 bis que señala las autoridades sanitarias en coordinación con el sistema para el desarrollo integral de la familia, las autoridades de desarrollo social, las educativas y laborales del Estado en sus respectivos ámbitos de competencia promoverán, establecerán y apoyarán, primero, los programas educativos destinados a la protección de la salud de la mujer. Segundo, las bases de coordinación con las dependencias del gobierno federal y municipal que permitan elevar la calidad de atención a la salud de la mujer y a la familia de mujeres con problemas oncológicos. Tercero, la integración de un sistema de información que contenga los datos necesarios que permitan brindar un seguimiento oportuno a las mujeres con problemas oncológicos. Transitorios único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el periódico oficial del Estado económico, aprobado que sea túrnese a la Secretaría a fin de que se elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los siete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado René Frías Bencomo, diputada Marta Rey Pérez y la de la Voz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Adelante, diputado. Micrófono, por favor. Si nos permite la diputada María Antonieta, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, sumarnos a su iniciativa. Gracias, diputada. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Leticia Ortega Maines. Ay, perdón, disculpen, es primero el diputado Pedro Torres. Una disculpa, diputado. Los suscritos en nuestro carácter de diputado de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64, fracciones primera y segunda, y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil del Estado en materia de arrendamiento. Lo anterior, con sustento en la siguiente exposición de motivos. Como una de las prácticas más comunes, no sólo en el Estado de Chihuahua, sino en todo el país, la celebración de contratos de arrendamiento con respecto a muy diferentes y variados inmuebles, como es el caso de los predios destinados a fines rurales, así como inmuebles para casa habitación, para el comercio y para el ejercicio de alguna industria, como lo señala el Código Civil del Estado. Con excepción de las fincas rústicas, en los demás tipos de contratos de arrendamiento es sumamente frecuente que se presenten problemas que lesionan económicamente a los propietarios de los inmuebles que se arrendan, toda vez que en muchas ocasiones los mandatarios o inquilinos al término de la vigencia de los contratos de arrendamiento o sus prórrogas por escrito y no escritas, dejan cuentas pendientes de pago por concepto de servicios públicos básicos vinculados a los inmuebles arrendados. En estos casos, los arrendadores tienen que solventar los gastos inherentes a esos adeudos, además de los posibles desperfectos que los arrendatarios causen al inmueble arrendado, mediante la utilización del dinero de los depósitos de renta. Sin embargo, en muchas ocasiones, dichas cantidades son insuficientes en perjuicio del arrendador, quien tiene que cubrir los adeudos correspondientes de su propia bolsa. Esta situación es irregular, porque si bien es cierto que es práctica acostumbrada que en la celebración de un contrato de arrendamiento se pida de una a dos y en ocasiones hasta tres rentas de depósito, el propósito que se persigue con ello es para efectos meramente de garantía, más no para el pago de adeudos ni de rentas ni de servicios públicos como luz y agua, que en caso de no cubrir el pago correspondiente, afecta directamente al propietario del inmueble, el cual no podrá volver a rentarlo si no cuenta con los servicios públicos referidos. Es por ello que con el propósito de proporcionar certeza jurídica en la celebración de contratos de arrendamiento, proponemos que contemple y regule la obligación por parte del arrendador de entregar al arrendatario el inmueble arrendado al corriente en el pago de los servicios públicos básicos y esenciales vinculados al mismo, así como la obligación recíproca por parte del arrendatario al término de la vigencia del contrato y sus prórrogas escritas y no escritas de entregar el inmueble al arrendador libre de adeudos por los conceptos mencionados que hubiere consumido. Asimismo, con el propósito de prevenir pérdidas económicas para el arrendador, planteamos que se establezca como una causal para rescindir los contratos de arrendamiento la falta de pago de los servicios públicos básicos vinculados al inmueble por más de dos meses de adeudos sin causa justificada. Dicha causal ya se encuentra estipulada en diversos códigos civiles de otras entidades federativas como es el Estado de Jarisco. Ante esta problemática debemos tomar en cuenta que el agua potable es un recurso finito que debe ser siempre objeto de la protección del Estado y en el caso que exponemos la reforma propuesta constituye en sí un mecanismo legal que en relación al arrendamiento de casas habitación en muchos casos puede disminuir la morosidad en el pago de este servicio, lo que sin duda infundirá un mayor cuidado en el cumplimiento de las obligaciones de las partes en este respecto. Por otra parte, es importante destacar también que en materia de arrendamiento los bienes inmuebles por cuestiones de salubridad y utilidad deben contar tanto con agua potable como con energía eléctrica, para lo cual es indispensable que dichos servicios no sean suspendidos. Es por ello que consideramos procedente incluir como causales de rescisión del contrato de arrendamiento la falta de pago oportuno de dichos servicios. Es inconcuso que en todos los casos los inmuebles deben contar con los servicios elementales para cumplir con su objeto, motivo por el cual en caso de que por mora se vea afectado el bien raíz en estos servicios, la parte que dio motivo a dicha circunstancia debe en todo momento soportar la carga de su incumplimiento, en el caso de que la otra parte solicite la rescisión de la relación contractual. Esto tiene sentido ya que la obligación del arrendador es proporcionar un uso útil del bien inmueble al arrendatario, así como la obligación del arrendatario es pagar las cantidades que resulten con motivo del uso de los servicios con que cuente el bien. Es por lo anterior que al aprobarse la presente propuesta normativa, se estaría otorgando un mecanismo legal a los chihuahuenses a fin de que sus derechos y posesiones sean respetados en todo momento, en caso de que se vean afectados. Con esta iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil, se hará más claro y transparente tanto los derechos como las obligaciones que le corresponde a los sujetos que intervienen en esta relación jurídica de arrendamiento, logrando con ello equilibrar adecuadamente dicha relación con obligaciones recíprocas para los arrendadores y arrendatarios en cuanto al pago de los servicios públicos básicos y vinculados al bien inmueble arrendado, como es el caso del pago del servicio de agua potable y del consumo de energía eléctrica fundamentalmente, los cuales se consideran básicos y esenciales para el uso y disfrute de bienes inmuebles. En mérito a lo anteriormente expuesto, a fin de lograr un mecanismo certero para la celebración de los contratos de arrendamiento, sometemos ante esta representación popular el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma la fracción segunda del artículo 23.11 y el artículo 23.21 del capítulo segundo de los derechos y obligaciones del arrendador. Se adiciona una fracción cuarta al artículo 23.24 del capítulo 3 de los derechos y obligaciones del arrendatario. Se reforman los artículos 23.84 y 23.88 y se adiciona una fracción quinta al artículo 23.91 del capítulo 8 del modo de terminar el arrendamiento, todos correspondientes al libro 4 de las obligaciones, segunda parte de las diversas especies de contratos del título sexto del arrendamiento del Código Civil del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la manera siguiente. Libro 4 de las obligaciones, segunda parte de las diversas especies de contratos. Título sexto del arrendamiento. Capítulo 2 de los derechos y obligaciones del arrendador. Artículo 23.11. El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso, a conceder el uso o goce temporal del bien arrendado, a entregar al arrendatario la finca arrendada en condiciones de higiene y seguridad con todas sus pertenencias y en su caso al corriente en el pago de los servicios públicos básicos y esenciales vinculados a la cosa arrendada y en estado de servir para el uso convenido y si no hubo convenio expreso para aquel al que por su misma naturaleza estuviera destinada. Artículo 23.21. Si al terminar el arrendamiento hubiere algún saldo a favor del arrendatario, el arrendador deberá devolverlo inmediatamente, verificando en su caso que no exista adeudo alguno en el pago de los servicios públicos básicos y esenciales vinculados a la cosa arrendada que corresponda a su pago al arrendatario. Para el caso que el arrendador tenga algún derecho que ejercitar contra aquel, en este caso depositará judicialmente el saldo referido. Lo dispuesto en el párrafo anterior respecto del arrendador regirá en su caso para el arrendatario. Capítulo 3 de los derechos y obligaciones del arrendatario. Artículo 23.24. El arrendatario está obligado, fracción cuarta, en su caso a realizar el pago de los servicios públicos básicos y esenciales vinculados a la cosa arrendada que consuma durante el arrendamiento. Capítulo octavo. Del modo de terminar el arrendamiento. Artículo 23.84. En el arrendamiento de inmuebles por tiempo determinado, el arrendatario que se encuentre al corriente en el pago de las rentas y en su caso en el pago de los servicios públicos básicos y esenciales vinculados a la cosa arrendada, tendrá derecho a que, si lo pide antes del vencimiento del plazo estipulado, se le prorrogue el arrendamiento hasta por un plazo igual al del contrato, sin que la prórroga exceda de un año. En este caso, el arrendador podrá aumentar hasta un 10% la renta anterior, siempre que ésta no se hubiera incrementado en los últimos tres meses. Quedan exceptuados de la obligación de prorrogar el contrato de arrendamiento los propietarios que quieren habitar la casa o cultivar la finca cuyo arrendamiento ha vencido. Artículo 23.88. En el caso del artículo anterior, si el predio fuera urbano, el arrendamiento continuará por tiempo indefinido y el arrendatario deberá pagar la renta que corresponda al tiempo que exceda conforme a lo convenido en el contrato, así como los servicios públicos básicos y esenciales vinculados a la cosa arrendada que consuma, pudiendo cualquiera de las partes solicitar la terminación del mismo en los términos del segundo párrafo del artículo 23.83. Artículo 23.91. El arrendador puede exigir la rescisión del contrato, fracción quinta, en su caso por falta de pago por dos meses consecutivos, sin causa justificada de los servicios públicos básicos y esenciales vinculados a la cosa arrendada, en los demás casos previstos legalmente. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los siete días del mes de marzo del año 2017, atentamente, diputada Leticia Ortega Maynes y el de la voz, Pedro Torres Estrada. Gracias, diputada. Ahora sí se concede el uso de la palabra la diputada Leticia Ortega Maynes. Muchas gracias, diputada presidenta. Al Honorable Congreso del Estado de Chihuahua presente. Los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracciones primera y segunda, y 68, fracción primera, de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 167, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos a esta soberanía a presentar iniciativa con carácter de decreto por el que se reforma el artículo 60 del Código Civil del Estado de Chihuahua en materia de transmisión de apellidos. Lo anterior, con sustento en la siguiente exposición de motivos. La igualdad de género es fundamental para la realización de los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, las leyes discriminatorias contra las mujeres aún persisten en muchos rincones de nuestro país, pues todavía se continúan promulgando nuevas leyes de este tipo. En todas las tradiciones jurídicas existen leyes que continúan institucionalizando la condición de segunda clase para las mujeres y las niñas respecto a la nacionalidad y ciudadanía, la salud, la educación, los derechos materiales, los derechos laborales y la patria potestad, entre otros. Estas formas de discriminación contra la mujer menoscaban su empoderamiento. La violencia contra las mujeres prevalece a una escala inconcebible en todo el mundo y en todas las culturas y el acceso de las mujeres a la justicia suele estar caracterizado por obstáculos discriminatorios tanto en la ley como en la práctica. La presente iniciativa combate directamente los obstáculos discriminatorios previstos en el Código Civil del Estado de Chihuahua. El ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos prohíbe la discriminación por motivos de sexo y contempla garantías para que los hombres y las mujeres puedan disfrutar en condiciones de igualdad sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, párrafo quinto, establece que queda prohibida toda discriminación motivada por el género. De la misma manera, el artículo cuarto del mismo ordenamiento es el artículo pilar de la igualdad entre el hombre y la mujer. Los anteriores preceptos permiten concluir que en nuestro país está plenamente reconocida la igualdad entre mujeres y hombres y corresponde a todas las autoridades como una obligación adoptar las medidas adecuadas para modificar las leyes que resulten discriminatorias contra las mujeres. Lamentablemente, en nuestro país, las raíces de la inequidad son firmemente mantenidas, incluso aparecen como invisibles e incuestionables. Tal es el caso de la ancestral tradición de imponer un orden en el nombre de las personas al ser registradas, el nombre de pila, seguido de, en primer lugar, por el apellido del padre y después el de la madre. Esta costumbre, insertada en inimaginables estratos de las construcciones familiares, determina diversas percepciones, todas cadenas atávicas de la preeminencia de lo masculino ante lo femenino. Por ende, esta iniciativa busca terminar con la prevalencia del apellido paterno, de la creencia de la continuidad de los linajes, de los bienes y del espíritu a través de la nomenclatura del apellido paterno. En México, el uso del apellido paterno para asegurar bienes imaginarios constituye una de las piedras fundamentales del patriarcado, que es por las hijas al contraer matrimonio cuando el nombre se pierde, como si se extraviara a una calidad ontológica, dejar de existir por no apellidarse como el padre y por ser mujer. La culpa delegada. Hay una gran cadena de usos, costumbres, modos y rasgos en donde el apellido del padre marca pautas, distinguos, futuros, cualidades, herencias y abolengos, en concordancia con los apellidos de las mujeres que tienden a diluirse en la gran procesión temporal de las actas de nacimiento. Esta iniciativa propone abrir la posibilidad de que sea la pareja quien decida qué apellido corresponde en primer término y en el siguiente, dejando atrás siglos de arbitrariedad. Es decir, la esencia de esta propuesta es conocer y reconocer que la capacidad de decidir es un atributo de especie democrática y progresiva. El cambio que ahora se sugiere aparentemente menor, fracturará un paradigma patriarcal que nunca ha descansado sobre un argumento jurídico racional, sino sobre uno de los cimientos de la dominación masculina, la jerarquización de los apellidos, empezando por el apellido paterno. El registro del nombre debe ser reformado y adecuado en función de una concepción plural, democrática e igualitaria que ataque directamente la discriminación ejercida hacia las mujeres a través del sexismo y el androcentrismo. En este contexto, Teresa Meana, filóloga y luchadora feminista nacida en Asturias, define al sexismo como la asignación de valores, capacidades y roles diferentes a hombres y mujeres exclusivamente en función de su sexo, desvalorizando todo lo que hacen las mujeres frente a lo que hacen los hombres. Y el androcentrismo como el enfoque en las investigaciones y estudios desde una única perspectiva, la del sexo masculino, trayendo como consecuencia el silencio sobre la existencia de las mujeres y la consideración de la mujer como dependiente del hombre. De esta forma, como la legislación dispone implícita o explícitamente que el primer apellido de una persona debe ser el paterno, se está haciendo uso del androcentrismo y sexismo del lenguaje, al dejar en segundo plano el apellido de la mujer. Desafortunadamente, lo antes mencionado es una práctica arraigada en la sociedad mexicana y chihuahuense, que obedece a una carga histórica de conservar el linaje familiar, obligando a las mujeres a perder los lazos con su familia anterior y pasar a formar parte de una nueva familia, como si fuera una cosa que el hombre ha adquirido. Cabe destacar que en virtud del principio no discriminación, con esta iniciativa se estaría rompiendo con el esquema tradicional patriarcal y discriminatorio de las mujeres, pues la reforma permitirá que las parejas puedan determinar el orden de los apellidos de sus respectivos hijos de la manera que ellos elijan, sin favorecer, ya sea por tradición o por decisión, la imposición de uno de los sexos sobre el otro. La redacción actual del Código Civil del Estado de Chihuahua, en su artículo 60, segundo párrafo, es el siguiente. Artículo 60. El nombre está constituido por el nombre propio, primero y segundo apellidos. Los apellidos corresponderán, por su orden, el primero del padre y al primero de la madre. De la lectura de lo anterior estimo que el contenido del citado artículo no corresponde con los principios contenidos en los artículos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que de su texto se deduce que la forma establecida de transmitir los apellidos a los hijos se da conforme a la tradición en un orden androcentrista, transmitiendo al hijo el apellido del padre en primer lugar y en segundo lugar el apellido de la madre. Por ello, considerando que la propia Carta Magna establece en forma categórica la igualdad entre la mujer y el hombre ante la ley en su artículo cuarto constitucional, no existe razón para que en la práctica se continúe con esta tradición y se inscriban los apellidos en el acta de nacimiento en un orden que deje siempre en segundo plano el primer apellido de la madre. De este modo, el orden que establece el artículo 60 del Código Civil del Estado de Chihuahua conduce implícitamente a dejar a la madre en estado de indefensión sin posibilidad de transmitir previo acuerdo con el progenitor o cónyuge su primer apellido a su hijo, lo que como ya se dijo antes, resulta una práctica discriminatoria y desigualitaria, pues la misma carece de razonabilidad a resaltar al resultar excluyente para el género femenino. Con la reforma que hoy presentamos, considero que se reconoce y tutela la libertad de las familias chihuahuenses para promover la igualdad en la transmisión de sus apellidos por parte de las figuras parentales, otorgando una garantía al género femenino antes excluido, para posibilitar la transmisión de sus apellidos en orden idéntico al que se había previsto únicamente para el género masculino. Ellos sobre una concepción de la igualdad, acorde a los tratados internacionales, al contenido del artículo primero constitucional y a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los padres tienen derecho a decidir el orden de los apellidos de sus hijos y esta decisión no puede ser limitada por razones de género. Cabe resaltar que en el marco de los derechos de la familia, ante la negativa de un juez del registro civil de registrar a unas menores con el apellido materno primero y el paterno después, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una porción del artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, al establecer que el registro en el orden paterno-materno parte de un prejuicio que discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito familiar y que dicho artículo limita ilegítimamente el derecho de los padres a elegir el nombre de sus hijos sin que el Estado pueda limitarlos en el orden de los apellidos. En mérito a lo anteriormente expuesto, sometemos a este honorable cuerpo colegiado el siguiente proyecto de decreto, artículo único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 60 del Código Civil del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera, artículo 60, el nombre está constituido por el nombre propio primero y segundo apellidos. El orden de los apellidos será designado por acuerdo entre los padres del que dejará constancia el oficial del registro civil. Dicho acuerdo regirá para los demás hijos del mismo vínculo. En caso de desacuerdo, el orden se determinará bajo la regla general. El orden que sea asignado para el primer hijo o hija deberá prevalecer para los posteriores que tuvieran los mismos padres y o madres. El oficial del registro civil deberán hacerles saber dicha disposición. Transitorios, único, el presente decreto estará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado, dado en el salón de sesiones del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los siete días del mes de marzo del año 2017. Atentamente, diputado Pedro Torres Estrada y diputada Leticia Ortega Maínez de La Voz. Muchas gracias. Gracias, diputada. Enseguida haré uso de la tribuna para presentar unas iniciativas, por lo que suplico al diputado Jesús Valenciano acceder a la presidencia para poder la lectura. Con su permiso, señor presidente. De acuerdo a lo que establece el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, voy a dar lectura parcial al documento, sin embargo, solicito que dé el texto íntegro en el diario de los debates. El día 8 de marzo, que celebraremos mañana, Día Internacional de la Mujer, es un momento para hacer una reflexión respecto de los avances y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y en ese sentido, creo que es oportuno, en primer lugar, analizar los avances que se han tenido, tanto a nivel nacional como del Estado. El trabajo que se ha llevado por parte de los gobiernos, tanto estatal, federal y municipal, en función de las obligaciones que determina la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento, así como la CEDAW y la Convención Belém do Pará, así como la legislación tanto nacional, estatal y municipal, que en relación a la Ley Estatal del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creo que tenemos una legislación amplia y profunda. Sin duda, se han sumado decisiones, esfuerzos y capacidades en función de la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Se ha hecho mucho, pero a la vez falta mucho por hacer. La violencia contra las mujeres es un problema profundamente complejo, multidimensional y que requiere, para su garantía, un sistema eficiente, operativo y eficaz que garantice realmente el acceso a una vida libre de violencia, tanto para las mujeres como para las niñas. Sin duda, ha habido avances, como la mencionada Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que se hayan visibilizado los diferentes tipos y modalidades de violencia, el que se encuentre con un sistema para prevenir la violencia, el que esta ley permitiera que los estados crearan instituciones como las instancias de los estados y a su vez en los municipios, los centros de justicia para las mujeres, que indudablemente, pues de una forma especializada, atienden este problema. Este ha sido, creo que, uno de los avances mayores. Y, por otro lado, pues tenemos también las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al campo algodonero, que puso donde se reconocieron, bueno, las deficiencias y omisiones que tenía en ese entonces lo que hoy se conoce como la Fiscalía, en relación a una adecuada investigación y sanción de los feminicidios. Hace aproximadamente 10 años, bueno, hace 10 años que se cuenta con esta Ley General, sin embargo, hasta el año pasado es que se pudo implementar el mecanismo de alerta de violencia de género. Y, bueno, esto se debe en parte en que se tomaban los criterios jurídicos y políticos que tomaba el sistema de violencia y que, bueno, ahora afortunadamente se han eliminado esos criterios y esta decisión la toma la Secretaría de Gobernación, acompañada de un equipo que este equipo lo que analiza, bueno, son ya no esos criterios políticos, sino criterios de estadística, científicos, jurídicos y humanísticos. A casi 10 años de esta ley, como yo les decía, el año pasado apenas secretaron seis alertas de violencia de género en todo el país. Y en relación al sistema para prevenir la violencia, es la misma estructura, en el gobierno federal lo preside la Secretaría de Gobernación, sin embargo, se ha visto que para que realmente funcione este sistema, necesitaría estar presidido por, en el caso de las entidades federativas, por los gobernadores de los estados. Es así que en algunos estados, a través de reglamentos o a través de un acuerdo, lo está presidiendo el gobernador del estado y pues esto pone en la agenda la violencia contra las mujeres y las niñas. No obstante, de estos avances que he mencionado, la estadística nos hace visibilizar la desigualdad que siguen enfrentando las mujeres en el ámbito social, económico, político y cultural. La brecha salarial por género en México creció en la última década, a pasar del 17% en el 2004 al 18% en el 2014. Aunque se ha logrado un gran progreso en la reducción de la brecha de género en la tasa de población activa, que era de 48% en 1994 a 35% en 2014. México tendrá que redoblar esfuerzos con el objetivo de cumplir, con el objeto de cumplir con las metas del G20 de reducir la brecha de género en la tasa de actividad en 25% para el 2025. La brecha salarial no es el resultado de mujeres que tienen menos educación que los hombres, de hecho, la brecha entre los trabajadores con el mismo nivel de educación es típicamente más grande. Incluso las mujeres que trabajan tienen niveles más altos de educación que los hombres y estas son subestimadas. Según estadísticas del INEGI en el año 2013, el trabajo no remunerado del hogar continúa a cargo principalmente de las mujeres, 77% cuando 10 años antes realizaba el 83% del total. El 20.5 del Producto Interno Bruto Nacional es el equivalente del valor del trabajo no remunerado de las labores domésticas y de cuidados en el año 2013. Diversas especialistas en derechos humanos señalan que el espacio de la sexualidad es el núcleo de la agresión de los hombres contra las mujeres. Difícilmente puede considerarse el acceso a una vida libre de violencia como algo más que una bella declaración política. Las mujeres en México, como en otros países, continúan siendo víctimas de ciertos delitos en mayor proporción que los hombres. De acuerdo a información de la INEGI, se registra un porcentaje más alto de mujeres víctimas frente a hombres víctimas en los delitos de violación. Simple, con un 82%, trata de personas, 81%, abuso sexual, 79%, violencia familiar, 79%, violación equiparada, 71%, otros delitos contra la familia, 56%, otros delitos contra la libertad y seguridad sexual, 83%. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nota con preocupación las denuncias de violencia sexual, principalmente en contra de mujeres detenidas, así como los reportes de agresiones, actos de hostigamiento y homicidios en contra de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas. Del total de mujeres que han sufrido violencia física y o violencia sexual por parte de su pareja o de su expareja, sólo el 17.8% de las casadas y 37.4% de las separadas denunciaron la agresión. Cabe señalar que muchas de estas agresiones inician desde el noviazgo. Entre los principales motivos por que las mujeres casadas no denuncian la violencia contra ellas por parte de su pareja, se encuentra la creencia de que se trató de algo sin importancia, por sus hijos, por vergüenza, por miedo, porque no sabían o no podían denunciar o simplemente porque no confían en las autoridades. En Chihuahua, los feminicidios se incrementaron en el 2016 en comparación con el año 2015. Ocupamos el segundo lugar en embarazos de adolescentes y el segundo lugar en violencia sexual después de Guerrero. En el país se han producido alrededor de 15.000 denuncias de violación al año en los últimos 10 años. Solamente durante octubre de 2016 se abrió una carpeta en investigación cada 37 minutos y 42 segundos en el ámbito nacional, aumentando en un 10.77% con respecto al mismo mes del año anterior. Con profunda tristeza, hay que admitir que México, como nación, a octubre de 2016, tiene un promedio de 25.9 denuncias por violaciones por cada 100.000 habitantes. Además de lo anterior, se calcula que existe un importante subregistro debido a la falta de confianza y al temor por denunciar ante el Ministerio Público. ¿Y cómo confiar en las autoridades? Si sólo tres de cada diez casos denunciados tienen presuntos culpables sometidos a proceso, y sólo dos de cada diez hay una sentencia condenatoria. El artículo primero constitucional establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los mismos derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, la interpretación conforme y el principio pro persona, así como la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, dirigir y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además de establecer la provisión de discriminación motivada, entre otras causas, por razones de género. En virtud de lo hasta aquí expuesto, podemos concluir que es necesaria una armonización legislativa integral que contemple todas las disposiciones normativas que involucran los derechos humanos de las mujeres, para lo cual resulta de suma importancia la consolidación de la relación interinstitucional con dependencias de gobierno y el trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, foros de discusión y talleres. Tenemos frente a nosotros el reto de continuar con los logros obtenidos, consolidar los avances y hacer efectivas las leyes, programas y políticas públicas dirigidas a disminuir las brechas de desigualdad. Por tal virtud, resulta de gran importancia la creación de una comisión especial interinstitucional en materia de mujeres, para que pueda revisar el trabajo y los asuntos pendientes, con el objetivo de impulsar la progresividad de los derechos humanos de las mujeres en el Estado de Chihuahua, impulsando la igualdad sustantiva de mujeres y hombres desde el quehacer legislativo, apostando a la pluralidad y debate de ideas, pero sobre todo colocando en el centro de la discusión las necesidades de las mujeres entre los diversos sectores de la sociedad. Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de este órgano colegiado la presente iniciativa con carácter de decreto. Artículo primero. Se crea la Comisión Especial Interinstitucional con perspectiva de igualdad y derechos humanos, con el objetivo de revisar el marco jurídico estatal e incorporar de manera transversal la perspectiva de igualdad sustantiva, así como la protección de los derechos humanos de las mujeres y se integrará por quienes sostenten las siguientes titularidades. Dos representantes del Poder Legislativo, un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, una representación de cada Secretaría del Poder Ejecutivo, una representación del Poder Judicial, tres representantes de la sociedad civil en esta materia y tres representantes de la academia. Artículo segundo. La Comisión Especial Interinstitucional con perspectiva de igualdad sustantiva y de derechos humanos podrá ampliar el número de integrantes si lo considera conveniente. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el periódico oficial del Estado, dada en la Sala Morelos del Poder Legislativo. Artículo segundo. Atentamente, diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, diputada. Adelante, trae otra iniciativa. Gracias. De igual manera, con fundamento en el artículo 176, daré lectura únicamente parte parcial de este documento, sin embargo, solicito que quede el documento completo íntegro en el diario de los debates. Adelante. Gracias, diputada. El martes de la semana pasada, habitantes rara amuris de la comunidad de Bosques de Repechique, en el municipio de Bocóina, realizaron un movimiento de resistencia civil para evitar que le sigan talando los árboles pertenecientes a los territorios reconocidos como posesión ancestral, en los que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante varios actos administrativos en diversos años, autorizó la explotación de los recursos forestales a ocho personas, mismas que vienen realizando las actividades propias de las autorizaciones o permisos a los amparos de títulos de propiedad privada. Es por ello que, derivado de una de las consideraciones de la sentencia emitida el 27 de noviembre del año 2014, en donde se les reconoce a los habitantes rara amuris la posesión ancestral de los terrenos en litigio en el amparo indirecto 422 diagonal 2014, las y los habitantes de la región tomaron el acuerdo de impedir que los autorizados en los permisos otorgados por la Semarnat extrajeran árboles talados en su territorio, dando como consecuencia un clima de tensión e inestabilidad entre los involucrados, activa o pasivamente en el movimiento resistencia civil. Segundo, cabe señalar que, según su dicho, desde tiempos inmemoriales, la comunidad indígena de Repechique se encuentra ubicada a 40 minutos de lo que hoy se conoce como Cril, rumbo al Camino Viejo de San Rafael, en el municipio de Bocoina. Como prueba de su existencia ancestral, en la zona mencionan los siguientes datos. El padrón de 1843 consigna que Huacaibo tenía 422 habitantes indígenas, distribuidos en las rancherías de Batuibo, La Laguna, Yepó, Basugachi, Macheque y Chichimochi. En el Censo de Población y Vivienda, verificado el 28 de octubre de 1900, correspondiente al estado de Chihuahua, aparece el pueblo de Huacaibo, en los que en esos tiempos correspondía al municipio de Urachi. En el Censo de 1921, elaborado por Inegi, continúa apareciendo Huacaibo, reconocido con la categoría de pueblo, así como las rancherías Ratachí, Romichi, Bachamuchi y San Antonio, todos del municipio de Bocoina. En la actualidad, dicha comunidad se integra por las rancherías que geográficamente quedan ubicadas dentro de los predios titulados como propiedades privadas y que son a saber, Gomego, Pachura, Gomego, Rinconcito Lejano, San Antonio, La Merced, Batuibo, Aguizaina, San Lorenzo, San Javier, Manos Cristianas, Gobierno del Estado, El Venado, El Águila y Pino Gordo. Predios que en su conjunto constan de 11.213 hectáreas, 34 áreas, 18.4 centiáreas, sobre las cuales su particular forma de vida comunal es disfrutada a través de las 33 rancherías en las que habitan 66 familias, con un total de 402 personas diseminadas en el 100% de la referida superficie y en diferentes rancherías. Posesión, que el pueblo al que pertenece, según refieren, siempre ha tenido y disfrutado, ya que la actual posesión y propiedad les fue transmitida de generación en generación, de acuerdo a sus sistemas normativos internos en ejercicio de la autonomía, que como pueblo originario siempre han conservado. Ahora bien, dentro del considerando emitido en la sentencia relativa al amparo indirecto 422, diagonal 2014, en relación a la obra que da origen al juicio, señala que las autoridades responsables deberán desahogar una consulta respectiva dentro del ámbito regional de la comunidad quejosa, la cual deberá cumplir con los siguientes parámetros. A, previa. B, culturalmente adecuada a través de los representantes o autoridades tradicionales del poblado indígena. C, informada. Y D, de buena fe. Al efecto, la consulta no debe ser concedida como un simple procedimiento por el cual se socializan algunas decisiones, sino que debe razonarse y desarrollarse como un verdadero mecanismo de participación y conciliación, cuyo objetivo sea llegar a un acuerdo. Por ello, ambas partes deben actuar de buena fe, siempre tratando de conciliar las propuestas o soluciones, excepto cuando sean contrarias a los usos y costumbres del poblado indígena. Además, deben evitar obstruir su desarrollo por incomparecencias, salvo que sean debidamente justificadas. En el desarrollo de la consulta, como base para llegar a posibles soluciones, las autoridades de cooperación con la comunidad quejosa deben proceder a evaluar el impacto social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente que las produjo y producirá sobre la comunidad. Lo cual representa la obligación que el artículo segundo constitucional impone al Estado de consultar todas y cada una de las obras, infraestructuras, programas, proyectos, etcétera, que de alguna manera puedan tener impacto en las formas de vida de los pueblos y comunidades indígenas. Tal es el caso del otorgamiento de aprovechamiento de explotación forestal. Cuarto, aunado a lo anterior, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable prevé la obligación de esa dependencia de verificar que los permisos cuya suspensión se pide se hayan otorgado sin perjuicio de alguna comunidad, máxime que en el particular la comunidad de referencia tiene el reconocimiento legal de la posesión ancestral de su territorio cultural dentro del que se encuentran tales recursos y por ende la obligación del Estado de garantizar el respeto de su derecho al uso preferente de estos. Tal así que lo que establece el artículo 62, que menciona, cuando una autorización puede afectar el hábitat de alguna comunidad indígena, la autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de dicha comunidad y la Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, verificará que los aprovechamientos de los recursos naturales se realicen garantizando los derechos que la ley reconozca a las comunidades indígenas, por lo que resulta oportuno y viable el dirigir el presente exhorto a dicha autoridad motivado por su competencia. Es por lo anterior que estimamos oportuno solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que en uso de sus atribuciones y en aras de lograr un clima de paz social suspenda los permisos o autorizaciones dadas a las ocho personas que se encuentran realizadas actividades de aprovechamiento de recursos forestales, maderables para ser ejercidos en los predios San Javier, Rinconcito Lejano, La Merced, Aguizá, Enel Venado, San Antonio, Gomego y Pino Gordo. Compañeras y compañeros legisladores, les pido que se solidaricen con el contenido de la presente iniciativa con la finalidad de que la misma sea votada con el carácter de urgente, toda vez que de no actuar la autoridad competente a la brevedad posible, se podría convertir en un gran problema de repercusiones que tal vez pudieran ser constitutivos de delitos. Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en uso de sus atribuciones y en aras de lograr un clima de paz social, suspenda los permisos o autorizaciones dadas a las ocho personas que se encuentran realizando actividades de aprovechamiento en el área de bosques de San Elías, Repechique, en el municipio de Bocoina, hasta que se realice la consulta correspondiente a las y los habitantes indígenas de dicha comunidad y proceda en consecuencia. Segundo, exhorta de manera atenta y respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y a la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, para que de manera coordinada realice una verificación sobre los aprovechamientos autorizados por la Semarnat en el área de bosques de San Elías, Repechique, en el municipio de Bocoina. Tercero, remita se copia la presente iniciativa a las autoridades mencionadas en el presente acuerdo. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente. Dado en el recinto oficial de Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los siete días del mes de marzo de mil doscientos diecisiete. Y pues agradezco muchísimo que suscriban este documento al diputado Eberge Sada Flores, así como a las y los integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Solicito al secretario diputado Jesús Villarreal, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con gusto, diputado presidente. Pregunto a los señores y señoras diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Blanca Gámez Gutiérrez en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad como lo establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Los que estén por la afirmativa. Diputado, considéreme a favor. Diputada Gámez. A favor, claro. Los que estén por la negativa. Los que sostengan. Se cierra el sistema de votación electrónica. Informo a la presidencia que se han registrado 27 votos a favor, 5 no registrados de los 32 diputados presentes. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. De igual manera, diputado, considérenos a favor a la diputada Gámez y un servidor. Quienes, claro que sí, diputado. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación electrónica. Informo a la presidencia que se han registrado 25 votos a favor, 7 no registrados de los 32 diputados presentes. Gracias, diputado. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos, tanto en lo general como en lo particular. Presidenta, si me permite, antes de continuar con el orden del día. Sí, cómo no. Se me hizo saber el día de hoy que no se puede subir una iniciativa que presenté el día de ayer a las diez y media de la noche, por un acuerdo que existe en la mesa directiva. Y me voy a permitir leer lo que dice el Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo en su artículo 77, que dice que las iniciativas podrán presentarse en fracción primera de viva voz en el Pleno de la Diputación Permanente, fracción segunda por escrito y en formato electrónico, en oficialidad de partes del Congreso, fracción tercera por escrito y en forma electrónica en la Secretaría de Asuntos Legislativos. Y nuestra ley orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Chihuahua dice, artículo 168, las iniciativas y proposiciones que presenten las diputadas y diputados deberán constar en original y en un archivo electrónico y entregarse en la Secretaría de Asuntos Legislativos el día de la sesión. Quiero decir que yo el día de ayer entregué mi iniciativa. Entonces, yo sé que hay un acuerdo, pero este acuerdo siempre fue una sugerencia para nosotros tener más orden en el Pleno, pero nunca iba a ser un acuerdo limitativo. Solo quería dejar muy claro eso. Es Juan. Gracias, diputada. Adelante, diputada. Me imagino que el acuerdo a lo que se refiere la diputada Tobar es el acuerdo que ella firmó donde la Junta de Coordinación se compromete a que esas propuestas que mandan las diputadas y diputados eran antes de las 7 de la tarde. Esto es para llevar un orden y yo lo he comentado mucho porque nos mandan el orden del día el lunes o miércoles, perdón, a las 7 y media, 8 de la noche y al día siguiente tenemos otro orden del día distinto y la mesa directiva es la que toma los acuerdos de lo que se sube. Aquí están los compañeros de la mesa directiva que batallan muchísimo con ese tema y que la Junta de Coordinación cambia o acuerdan ahí los temas que se van a subir. Yo creo que hay que ir respetando los órganos que hay, la función de cada quien. Yo también estoy de acuerdo que no nos pueden limitar, pero hay un acuerdo que se firmó para tener un orden, para tener un proceso legislativo ordenado precisamente porque traemos un montón de temas que no podemos desahogar y siguen subiendo temas que hasta son parecidos. Entonces hay que ponerle ahí una… pues ser ya muy claros, o sea, hay un horario, dice, antes de las 7 de la tarde y es un acuerdo que se firmó, no es para ver si me interesa un día y al otro día no lo cumplo, o sea, es un acuerdo para darnos un orden por parte de la mesa directiva y yo le pido otra vez a la Junta de Coordinación Política que nos apoye con eso. Hay temas importantes, a lo mejor políticos que en su momento se podrán ahí decidir discutir, pero siempre y cuando nos informen porque somos un pleno y las decisiones a veces todas las están tomando en la Junta de Coordinación Política. Presidenta, si me permite nada más aclarar que ese acuerdo del que precisamente sugiere la diputada que firmó la Junta de Coordinación Política, decirle que ese acuerdo se comentó en la Junta de Coordinación Política y no fue firmado como tal, pero que además ese acuerdo se dijo desde un principio no es limitativo porque el derecho del diputado o diputada es subir el tema el día de la sesión como lo dice la ley orgánica. Y si me permite hacer también referencia a eso, está el acuerdo y luego está el reglamento y por encima está nuestra ley. Y en la ley dice que el diputado o diputada puede presentar su iniciativa el día de la sesión, el día que empieza la sesión. No dice que a las siete de la noche en ningún acuerdo, que por cierto no firmamos ninguno. Presidenta, está firmado, yo lo tengo, tengo una copia, yo lo pedí y está firmado por todos los que acordaron eso. O sea, yo entiendo a la diputada de que no podemos limitarlo, pero es para ordenarnos porque necesitamos cumplir con el proceso legislativo, necesitamos cumplir con un orden. Mandan los asuntos y a veces no los podemos analizar a tiempo, no podemos saber qué viene porque llegamos aquí el orden del día es distinto al que nos mandaron un día antes. Yo nada más les pido eso, o sea, suban lo que quieran, cuando quieran, pero vamos a guardar el orden. Sí, yo nada más quiero hacer una aclaración, la Junta de Coordinación Política no tenemos ningún documento que se haya firmado, el documento al que se refiere la diputada Rocío es de la mesa directiva, no nuestra. Yo el próximo… no, la mesa directiva, no la Junta de Coordinación Política, que es un órgano también de gran autoridad. El próximo jueves estaremos subiendo una iniciativa respecto a este tema, porque si ahorita llegara algún evento intempestivo, en donde se tuviera que subir aquí al pleno, pues tendríamos que hacerlo. Y sí estoy muy de acuerdo en que tengamos que llevar un orden, pero nomás les recuerdo que todos los legisladores aquí somos pares, no podemos estarnos reconviniendo, pero sí no, ese acuerdo no es de la Junta de Coordinación Política, únicamente fue hablado, fue platicado, sin firma. Este acuerdo es de la mesa directiva. Presidenta, perdón. Sí, yo estoy de acuerdo y sí dije que era de la mesa directiva donde la representan también a ustedes, o sea, es un acuerdo de la mesa directiva precisamente porque es el órgano que recibe las propuestas. Y también dije, y fui muy clara, cuando hay asuntos políticos o importantes que por supuesto se tengan que ver aquí, no podemos poner ese límite, estoy de acuerdo con usted, diputada. Pero sí los invito a todas y a todos que seamos ordenados con eso, ayuden a la mesa directiva a que ese orden se dé. Nada más, yo creo que no nos cuesta mucho hacer las cosas bien, porque traemos una semana completa, a veces dos, y queremos subir un tema a las diez y media, cuando ya sabemos que lo traemos, no nos afecta nada poderlo estar pasando a las seis de la tarde o seis y media de la tarde. Es cuanto, Presidenta. Gracias. La diputada Isela Torres. Yo quiero decirle a todos los compañeros que aquí no hay jefes, aquí todos somos iguales, todos tenemos el derecho, la obligación de presentar los asuntos que sean. Y les quiero recordar que la vez pasada la diputada Presidenta subió un tema que no estaba agendado y ahí sí se lo permitieron. Miren, esta lucha que traen entre la Presidencia y la Jucopo, yo creo que todos perdemos. Nadie tiene por qué analizar ningún asunto que los diputados presentemos, ni tienen que investigarlo, ni tienen que prepararse para rebatirnos cuando lo presentamos nosotros. Ustedes están mal. Cada vez que alguien quiera presentar algún asunto, lo debe de presentar. Insisto, aquí no manda ni la Presidenta, ni los secretarios, ni la mesa directiva. Todos somos iguales. Que les quede claro. Perfecto. Gracias. Presidenta. Bien claro, diputada, lo tengo. Yo lo que quiero es que tengamos también, seamos ordenados, vamos siendo ordenados. Yo no le he dicho nunca. A ver, yo la dejé hablar. Yo la dejé hablar y la escuché. Yo lo que vine a decir aquí es que le pongamos orden a este Congreso. Es nada más eso. Yo no le dije a la diputada Cristal Tobar que no suba nada, al contrario. Nada más los invito. Si es un acuerdo a la mesa directiva, vamos ayudando a que las cosas se den. No nos cuesta nada, no nos cuesta nada. Y yo estoy de acuerdo con usted, aquí no manda ni la Junta de Coordinación ni la mesa directiva. Pero para eso están esos dos órganos, para organizarnos. Porque si no, pues esto sería un desorden, peor de lo que ya está. Yo lo que tengo que decir al respecto es que para que exista un orden, por eso precisamente existe la ley orgánica del Congreso, que nos regula a todos por igual, a todos. Aquí no hay jefes. Ya vemos, diputados, que a las 11 terminamos nuestras iniciativas porque trabajamos realmente completamente el turno y pues se limita a las 7 de la tarde el estar presentando o no iniciativas. Yo tengo la facultad, también a nosotros nos bajaron dos el día de ahora, bueno, cuatro en este sentido, se nos bajaron por el acuerdo y lo respeté, porque el compromiso era mío. Pero que quede claro que la facultad existe y que si yo quiero, voy y me aferro y me subo. Y la presento. ¿Por qué? Porque no hay nadie que limite la acción del diputado al presentar cualquier tipo de iniciativa. Gracias. Las iniciativas, estas son las participaciones. Las iniciativas antes leídas se remiten a la Secretaría para su trámite. Para continuar con el desahogo del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad, su interés en participar en el punto de asuntos generales, la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la diputada Maricela Torres Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En primer término, se concede el uso de la palabra a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Bueno, bueno. Gracias, Presidenta. Iba a ser ahorita una participación, pero sabía que tenía esta oportunidad. Y bueno, como secretaria de la Mesa Directiva, solamente quiero pedirles que efectivamente tenemos la facultad y efectivamente la ley nos da esas facultades, pero en todos los derechos que tenemos, nosotros mismos también debemos de regularnos para poderlos aplicar de la mejor manera. Y creo que cuando les enviamos el documento no fue con ninguna intención limitativa, sino con la posibilidad de poder ordenar. Y nadie puede, creo yo, observar, más que la gente que votó por nosotros, si estamos haciendo una iniciativa coherente, programada, estudiada, planeada, y creo que es ahí donde queda nuestra responsabilidad. La gente que está allá afuera es la que está esperando que tengamos esas respuestas y que demos soluciones a los problemas verdaderamente importantes y no estar viendo si después de las 7 de la tarde o 10 de la noche o no sé qué horas se sube o no una iniciativa. Eso creo que es lo más importante para todos los chihuahuenses. Y bueno, en el marco internacional del Día Internacional de la Mujer, celebro y me sumo a todas las manifestaciones de mis compañeras que han tomado la tribuna para hacer algunas puntualizaciones respecto a la salud, respecto a los códigos civiles. Sin embargo, si pudiera recrear una clase de métodos anticonceptivos que tuve en la preparatoria, les pediría a los jóvenes aquí presentes en el recinto tuvieran la amabilidad de salir, pues la maestra de ese entonces decía que había cosas muy privadas que los hombres no podían escuchar, pues la responsabilidad más fuerte al engendrar un hijo la teníamos nosotras. Ahora entiendo por qué muchos de mis compañeros no hicieron frente a sus obligaciones paternas. Mañana, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y más allá, compañero Gloria, de recordar los procesos históricos que justifican con mucho el valor de aquellas diversas condiciones que instalaron a la mujer en el mundo laboral, a la participación política y a la exigencia de todo lo que siempre nos había correspondido. En este contexto, me dirijo a mis compañeras diputadas, las que hoy tenemos el honor de representar a las niñas, adolescentes y mujeres chihuahuenses, pues ante un poder ejecutivo y un poder judicial eminentemente masculino, pues este no ha tenido la suerte de ser tocado por las manos de una mujer. Las féminas del Estado encuentran y tienen en nosotras, sus legisladoras, su más cercana representación y esperanza. Esperanza, diputado La Torre, que desde nuestro curul respondamos a las exigencias milenarias de mujeres que han sido objetos de señalamientos, discriminación, desigualdad e inequidad por la única razón de ser mujer. Así lo observamos, compañera, en los movimientos femeninos surgidos en todo el mundo, como usted ha de saber, a partir de 1909, en donde la muerte de 146 costureras en 1957 perdieron la vida luchando por sus derechos en Estados Unidos y en México a mediados del siglo XX, cuando se nos otorga el voto y que debemos de agradecer por eso. Todos y cada uno de estos esfuerzos extraordinarios, como la energía transformadora de Clara Sectin y de miles de compatriotas cansadas minadas en sus derechos políticos, que ubicó en aquel entonces al feminismo en la agenda pública y privada y que un día puso a temblar a los poderes y creo que hoy se ve disminuida. ¿Por qué? Porque existe la paridad de género en los puestos de representación popular, pero salvo en extremas excepciones somos invitadas a las mesas de las negociaciones, porque hay quienes dicen que esto no es justo, que no lo ganamos y las que estamos aquí, las que estamos aquí, es porque no había más. Porque cuando uno lee las causas del surgimiento de la equidad de género en los documentos de la ONU, nos damos cuenta de que la exigencia global empuja y requiere cada vez más mujeres en el trabajo por su productividad y sus buenos resultados. Pero aún seguimos siendo las principales culpables cuando un hijo resulta no bien formado por no haberlo cuidado lo suficiente. Por lo que decía Sara Loera en su discurso en el 2007, que no sabía si llorar o reír, al ver que los gobiernos se sentían generosos con nosotras, pues su máximo esfuerzo era la de crear proyectos productivos en los que no se transgredía nuestro papel fundamental de reproductoras, cuidadoras de niños, enfermos y ancianos. Porque la variedad de género en las funciones de gobierno no garantiza el respeto a nuestra capacidad de discernir y de debatir. Pues lo he visto con algunos mandatarios exigir públicamente a sus secretarias y exhibirlas al usar su celular, situación que me dejó la duda que si de haber sido un hombre hubiera hecho lo mismo. Porque tipificar el feminicidio no borra la cicatriz y el estigma universal de las muertas de Juárez, porque incrementar penas, crear fiscalías, contratar detectives no resuelve el problema de raíz. Las mujeres siguen siendo golpeadas en su casa, contraladas económicamente en las empresas y dirigidas políticamente por los hombres. Detalles y ejemplos que son la punta del iceberg que muestran la existencia efectivamente de un marco jurídico que promueve y garantiza la igualdad de género, pero solo en papel. Y ante esta realidad, el mundo, México y el Estado de Chihuahua presentan una lucha de los lastres históricos que el paso masculino en el poder nos dejó, porque no lograron contener sus deseos inmediatos de permanencia de supremacía económica y política. Ahora el reto es saber qué vamos a hacer, que estamos dispuestas a cambiar y aportar algo en este proceso, como lo ideó Lisatrata en la antigua Grecia, cuando con el fin de ponerle, con el fin de parar una guerra, organizó una muy conocida huelga sexual. Hoy estamos obligadas a emprender, a pesar del dolor que significó ser foco mundial en la violencia de género, proponer una consolidación en un sistema de impartición de justicia modelo que muestre nuestra verdadera resiliencia social y en lugar de dar vueltas y vueltas históricas a las historias de mujeres desaparecidas, nos reconciliemos con el pasado, pensemos, caminemos y construyemos los caminos que otras mujeres necesitan. Porque el estar hoy aquí nos compromete con aquellas que necesitan un puente para transitar de la ignorancia al conocimiento, del abandono al reconocimiento, de la violencia a la armonía, de la guerra a la paz. Y eso, compañeras, eso se logra únicamente con nuestro trabajo, pero sobre todo se logra con el efecto arrasador de nuestro ejemplo, simplemente al no juzgar, no dañar, no limitar ni obstruir las posibilidades de éxito y crecimiento de otras mujeres. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra la diputada Marisela Torres Hernández. Gracias. Bueno, pues muy bonitas iniciativas, muy pensadas, muy estudiadas, pero muy limitativas para el derecho como legisladoras y como seres humanos. Quiero recordarles, porque aquí se habló mucho por las mujeres, la violencia de género, muy bonitas, amplias, muy estudiadas, muy elevadas, pero ¿saben qué? Ninguna de ustedes está hablando de las muertas que está habiendo desde que empecé esta administración. Ahora sí, a nadie le interesa contabilizarlas. La presidenta, la feminista más alta que tenemos en la tribuna, donde todos los días hablamos de que como nunca esta legislatura atiende la cuestión de género. No, no lo he hecho. Se siguen contabilizando las muertas que hubo de Juárez, se exhibe nuevamente, se estigmatizan las muertas de Juárez, lo del arroyo de Navajo, pero nadie contabiliza lo que hay ahorita. Y yo les quiero decir, los feminicidios comenzaron a convencerse el año 1993, ¿recuerdan? ¿Quién era gobierno? Y es el año 2001 donde se establece registro en la capital del Estado. Las principales características que tenían las víctimas en común eran mujeres jóvenes de extracto humilde, las cuales eran raptadas, violentadas sexualmente, finalmente asesinadas y abandonadas en lotes baldíos o las afueras de la ciudad. De acuerdo con el informe de la Fiscalía Especializada de la Mujer, durante el año 2016, el año pasado, de enero a julio han sido asesinadas 25 mujeres en Ciudad Juárez y han sido desaparecidas 16. Pero ahora a nadie le interesa contabilizar. En el municipio se habla de que son gente que vende cristal o que consume cristal y por eso, bueno, pues las pueden matar, ¿verdad? Y las feministas, no, no dicen nada. Este gobierno, muy transparente, este gobierno, si cuida a las mujeres, no les interesa la contabilidad. Con la nueva administración en Ciudad Juárez, tan solo de enero a febrero del 2017, ya les dije que en total fueron 12 mujeres que han sido víctimas de feminicidio, de octubre a diciembre de 55, las que no se cuentan, de las cuales 12 de ellos ocurrieron tan solo en el mes de diciembre. Son lamentablemente los hechos ocurridos durante todos estos años en nuestro Estado y en el país, donde se han visto involucradas miles de familias que han perdido a sus hijas, hermanas, nietas. Los feminicidios ocurridos en nuestro Estado son un asunto de toda la sociedad, de interés mundial, en donde el frenar este tipo de homicidios se han vuelto asunto primordial de las Naciones Unidas, gobierno de la República y, espero, que también del Estado de Chihuahua. Quizá una de las razones de este fenómeno es la inexplicable remoción de funcionarios que habían reluciado, habían realizado buen trabajo en la lucha contra los feminicidios. Las mujeres asesinadas no solo son cifras en carpetas. Hemos visto casos de los primeros tres meses del año que nos recuerdan que los asesinatos no han disminuido, que ya alcanzaron incluso menores de edad. Ustedes recordarán el caso de la jovencita, está de 14 años de Parral, pero el día de hoy viene otra niña de 13 años que fue asesinada en Guadalupe y Calvo. 13 años. Podría ser nuestra hija, nuestra nieta, pero como no lo es, no nos interesa. Han sido brutalmente asesinadas en Ciudad Juárez, madre e hija. A balazos. Sin embargo, ningún activista reclama sus muertes. ¿Dónde quedaron las voces que se alzaban para pedir justicia? Por nuestras hijas juarenses. ¿Dónde quedaron las mujeres que pedían que la lucha se detuviera? Que ni una más. Parece que con la alternancia política y el hecho de que muchas de ellas forman parte del nuevo amanecer, ya no nos interesa mucho. Hagamos un llamado a todas las mujeres que anteriormente protestaron en contra del gobierno, a que lo sigan haciendo. No es posible que escasos cinco meses de la nueva administración, el índice delictivo en contra de las mujeres incremente de tal manera. Invito a todas las organizaciones que han trabajado en erradicar la violencia contra las mujeres y a toda la sociedad civil para hacer un llamado a nuestras autoridades y unirnos para exigir justicia en esta nueva administración, como lo hicieron en la pasada. no olvidemos el largo camino que ya hemos recorrido y todo lo que se ha avanzado no es tiempo de retroceder. ¿Es cuánto, señora presidenta? Gracias, diputada. Sí, gracias. Adelante, diputada. No le escuché, diputado. La diputada Rosy. Nada más una pregunta a la diputada. Sí, no. El posicionamiento, podemos participar. Sí, podemos participar y en otras ocasiones se ha hecho. Presidenta, si me quiere cooptar mi derecho, primero defiende que todos podemos hablar y ahora resulta que no puedo comentar. Pues ahí es donde son incongruentes. La invito mañana a las cuatro de la tarde en la Facultad de Derecho de las acciones que a través del gobierno del Estado, este Congreso y la Comisión de Justicia llevaremos a cabo el foro para tipificar el feminicidio de nuestro Estado. No, está invitada. Hay cosas que tenemos que hacer concretas, diputada. No solo venir y andar señalando, pero en algo que yo sí concuerdo con usted y le doy toda la razón. Yo sí quisiera ver a esas defensoras de las mujeres de derechos humanos hablar como hablaban antes. Yo también en eso sí concuerdo, porque yo sí quiero ser congruente con mi gobierno. Señalaré lo que está mal y les pediré que hagan las cosas correctas. Y finalmente, la estadística que nos mencionó ahí al final, ¿de dónde la tomó? ¿Dónde sí habla? Porque dice que hablaron de los primeros seis meses, con las 25 muertas y 16 desaparecidas. Los otros datos de agosto a lo que va de este 2017, ¿de dónde tomó esos datos? Han acreditado y la misma fiscalía reconoce. Ah, entonces sí, la fiscalía sí lleva el conteo. O sea, este gobierno del nuevo amanecer tiene detectado los feminicidios que se están dando, pero a lo mejor nada más no los estamos transparentando para pedirle al fiscal que nos esté informando mes con mes de los feminicidios que se están dando para darle seguimiento también a nosotros desde el Congreso. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Voy a pedir a la diputada María Antonieta Mendoza que asuma la presidencia para poder participar. Con su permiso, señora Presidenta. Bueno, en primer lugar, decirle a la diputada Isela Torres que no son muertas de Juárez, son mujeres asesinadas, que es muy diferente decir que son las muertas de Juárez, como se les ha llamado continuamente. Decirle que desde el 25 de noviembre yo presenté un exhorto a la fiscalía precisamente para que diera seguimiento puntual de los feminicidios que han ocurrido aquí en el Estado, que diera seguimiento también a la sentencia del campo algodonero que a través de los informes preliminares del 2013 siguen sin cumplirse los resolutivos. Y usted recordará que en la comparecencia del fiscal todas y todos los diputados participaron únicamente en relación a la violencia en general que ha sufrido aquí el Estado de Chihuahua. Y yo le pregunté al fiscal que sin duda alguna esta violencia surgida en el Estado no podía dejar fuera a las mujeres y niñas. Y pregunté, fui la única que pregunté sobre el feminicidio. Y le di los datos que yo tenía. Inclusive le pregunté que había sobre lo del arroyo del navajo que ya se tenían investigaciones y que sin embargo no se habían deslindado los responsables. Después de que yo participé, usted retomó el tema, pero en su primera participación ni siquiera llevaba el tema del feminicidio. Hasta comentó, ah, ahora recuerdo en el momento que yo estaba participando en los feminicidios. Es un tema que me interesa y que voy a seguir luchando por eso y no por eso voy a encubrir al gobierno del Estado. Y por eso he estado exigiendo a la fiscalía y a las autoridades competentes que den respuesta en relación a esto. Y ahorita en mi participación también lo hice. Mencioné que en el 2006 se habían incrementado los feminicidios en relación al 2015. Y las cifras, yo las comenté ese día con el fiscal y ahí está el video para que lo puedan verificar. Y quiero recordarle también que las organizaciones, hay una gran diferencia. Antes, cuando íbamos a preguntar en relación a los casos de feminicidios o en casos de violencia de género contra las mujeres, se nos cerraban las puertas del Palacio de Gobierno. Bueno, hoy están abiertas esas puertas y hay un diálogo constante. Pero ahorita a las 10 de la mañana hubo una manifestación de las organizaciones en la Cruz de Clavos precisamente para dar seguimiento puntual a los asesinatos de mujeres. Por alusiones, le quiero mencionar a la diputada que siguiendo el formato del día de la presentación del fiscal, yo tenía derecho a hacer las preguntas que hice primero. Cuando se iba a terminar ya la comparecencia, yo le hice la pregunta porque yo sí traía la pregunta de los feminicidios. Usted no es de ninguna manera la única que se preocupa por las mujeres de Ciudad Juárez, de Chihuahua y de México. Es cuanto. Nada más, a mí me da un poco de pena que participen en un tema tan grave y tan delicado, ¿no? O sea, ni pertenece al PRI, ni pertenece al PAN. Es un problema muy, muy delicado y que lo debemos abordar todos y todos debemos estar preocupados por lo que está sucediendo. No está el gobierno del Nuevo Amanecer organizando estos foros, lo estamos organizando nosotros todos y es en base a una iniciativa que presentamos nosotros, pero eso es lo que menos importa. O sea, yo creo que estamos discutiendo cosas que no deberíamos estar discutiendo, deberíamos empeñarnos en realizar acciones, en presentar iniciativas que nos hagan avanzar y no estarnos peleando por la verdad de estupidez. Gracias, diputado. El compañero diputado defensor de Blanquita tenía que salir en su defensa. Esta presidencia... Adelante, diputado. Nada más, muy puntual. Sí está participando el Ejecutivo, Pedro, el Legislativo, los diputados, es un tema de todos, por eso ahorita lo dije, parte del financiamiento para invitaciones, no está la diputada Laura Marín, pero tú estuviste en la reunión, la está haciendo el Ejecutivo, también la diputada está en la comisión, o sea, sí es un tema de todos y de todas, por eso fue mi participación, invitarlos a todos y a todas. Están invitados mañana a las cuatro de la tarde. Gracias. Esta presidencia recibe los asuntos planteados y solicita a las secretarías les otorguen el trámite correspondiente y permanezcan atentas a su seguimiento, informando en su oportunidad a esta presidencia. Habiéndose desahogado todos los asuntos del orden del día, se cita para la próxima celebrarse el día 9 de marzo del presente año en el recinto oficial del Poder Legislativo, siendo las 13 horas con 50 minutos del día 7 de marzo del 2017, se levanta la sesión. Muchas gracias, diputados y diputadas.